¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos acá en Madagascar junto a una gran persona que ahora van a conocer que está por hacer una película que se les va a contar él. Y estoy hablando de Martín Murano. Así que les voy a dar el comienzo y la mano a Sandra Elena Maya para que comience esta entrevista y ya van a ver qué gran persona. Y qué bien que la van a pasar en esta nota. Y gracias a Raúl por el contacto. Sandro. Hola gente. Muy muy buenas noches. Estamos aquí en la zona de Palermo haciendo la segunda entrevista de la noche. Estamos con una gran persona. Hola Martín. Hola Sandro. Hola Vivi, belleza nacional. ¿Cómo estás? Qué lindos ojos tenés. Gracias. Gracias Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy contento ahora con el nuevo proyecto de la película, que es una adaptación de mi libro. ¿De dónde se cuenta la historia? Bueno, no hace mucha referencia, pero por ahí es más que obvio por el apellido. ¿De dónde viene tu apellido? Gilla Murano. El libro se llama Mi madre Gilla Murano, aunque ya no la sienta como tal. El parentesco es innegable. Bueno, sobre esa historia, sobre una historia de vida bastante pesada y demás, Juan Manuel Saldo Echeverría, que tiene Juan Manuel Saldo Echeverría, es el guionista de la película y es hijo de Julián Saldo Echeverría. Julián Saldo Echeverría protagonizó el robo del siglo. ¡Ah! ¡Ah, mira! Bueno, uno que hicieron la fingida toma de rehenes del Banco Río. ¿Yan San Isidro o Nacazuzo? Nacazuzo. Nacazuzo. Es un amigo personal mío. Yo no juro a nadie. Y Juan Manuel está detenido por una causa que no es muy clara y demás. Y justamente hoy rescatamos el libreto. Yo los voy a visitar a la unidad 23, donde él se encuentra cojado. Y está terminado el libreto de la película. Junto con el señor Raúl Palavecino, a quien vos nombraste, que es el jefe de casting, que está en la producción de la película y es mi manager personal. Ya le damos forma. Y bueno, tenemos a los actores, que lamentablemente no les puedo decir quiénes son porque todavía no está puesto el gancho, como se dice en la jerga. Y bueno, ya estamos, vamos por autopista. ¿Cómo se dio a hacer la película, el proyecto? El proyecto fue mío hace muchos años. Nunca se concretó por diferentes motivos. Ahora surgió de la nada. Yo no sabía que Juan Manuel tenía el libreto listo. Es más, ni sabía que lo estaba escribiendo. Hoy lo leí por segunda vez. El libreto a mí particularmente me gusta muchísimo. Se atiene fielmente a la historia y al libro. Se han agregado algunas cosas que yo no he contado en su momento. Tiene mi verdadero padre biológico. Es una persona muy conocida. Como un episodio, digamos, donde ella quiso matarme a mí cuando yo era chico. Es una película dura, por supuesto, porque es una historia de vida dura. Pero, bueno, tiene sus matices también. Y yo voy a interpretar el rol de mi papá en la película. Lo cual tiene un atractivo, si quieres llamarlo así. Que es, yo tengo que interpretar los defectos de la persona que más quise. Y estar enamorado de la persona que más detesté. Ah, Dios. A ver, ¿qué opinas? Contame. Oh, wow. Es un papel muy difícil. Es muy difícil por todas las razones emotivas y también el traslado. Él tendría que contar su relación con Gigi. Sí, sí, ahora lo voy a hacer contar. Pero para mí, en mi opinión, te tocó un papel muy difícil. Y también en la parte actoral. Porque hay que trasladar todas esas emociones que tenés en dos diferentes papeles que son bastante cuartos. Es fácil. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te sentís? Me ayuda mucho estar con gente amiga. Uno se siente contenido. Y el feedback que se desarrolló con el actor que va a interpretar a Martín Murano. Que va a ser de mi hijo. En realidad que soy yo. Es muy otro esto. Aparte de ser un gran actor, es una excelentísima persona con el cual se desarrolló una amistad. Entonces va a ser mucho más fácil que si así no lo fuese. Tal cual. Soy tonto para elegirme. Elegí el más fachero de todos los actores que no te puedo decir que tenés. Y anteriormente interpretó mi personaje, Tomás Fonsi, en el musical. Pero bueno, qué sé yo. El simple desafío actoral. Yo durante muchos años peleé para todo. Y lo lindo de subir a un film y ganarles, es ganarles Mike Tyson. No a un chico de cuatro años. Tal cual. Bueno, acá arrancamos. Primer protagónico mío en cine. Con el personaje más difícil de todos. Y bueno, qué mejor que empezar así. Veremos si uno está a la altura de las circunstancias. Y si uno se puede codear con los protagonistas que son todas figuras de primer nivel. Claro. La relación que vos recién me preguntabas, no es tan así porque nunca hubo relación. Nunca hubo la relación de lo que se llama madre-hijo. Nunca fueron cumplidos de Gilles y a mí los roles madre-hijo. Yo tengo identificada como madre a otra persona que es una señora que entró a casa como empleada doméstica. Y al rato de entrar dejó de ser tal. Gilles por su vida, por la cantidad de amantes, por cómo era ella como persona, una persona incapaz de sentir y de transmitir sentimientos. Yo nunca tuve una relación con ella. Yo no la reconozco como madre. Por ahí eso me salvaguardó un poco a nivel psicológico, si querés llamarlo así. De no sufrir tanto como si le hubiera pasado esto a mi viejo. Como si mi viejo, mejor dicho, hubiera cometido esto. Lo único que yo le recrimino a Gilles, que no la odio, porque es un personaje para mí intrascendente, a nivel afectivo. Por supuesto, influenció en mi vida. Yo creo que parte de lo que soy hoy se debe a la influencia de Gilles para bien o para mal. Es decir, o para repetir actos de ella, que gracias a Dios no repetí ninguno. O para hacer por contraposición cosas que yo le veía hacer a ella. Yo detesto la mentira, la infidelidad, la traición, el engaño. Cosas que para Gilles eran moneda corriente. Lo que sí, yo le recrimino a ella, es haberle dicho a mi papá que no era mi viejo biológico antes de que muera. No era necesario. Yo se lo negué, digamos, y me sentí cómplice de Gilles en compartir una mentira. Pero yo creo que está justificado. Tal cual. A veces es mejor así. A veces es mejor así, tal cual. ¿Y de grande, ella nunca te pidió perdón o trató de acercarse? No, no. Arrepentimiento, remordimiento, sentimientos son palabras que con Gilles no tienen nada que ver. O sea, van por líneas paralelas que nunca se van a juntar. Hacer esta película con Gilles es revivir, o sea, la película de Gilles, ¿no? Es una historia que por tan lejana a veces pienso que no fue a mí. Yo lo estoy viendo como una película. Yo estoy viendo a Martín Murano en tercera persona ahora. Que ya me pasó en el musical. Es una cosa muy rara, pero yo en la reedición del libro, les cuento que yo estaba en la sexta fila, pero viendo de pie a Martín Murano. Es muy loco, pero... La primera vez que fuimos al musical, que fuimos con Raulito y demás, sí, lo reviví y no me hizo bien. O sea, lloré y demás, pero estuvo tan bien hecho el musical, tan bien cuidado, que es una adaptación también de mi libro, que me sentí bien. Yo creo que en la película al tener una participación activa, porque el personaje mío está permanentemente en la película, si bien el protagonista es Martín Murano en la película, porque es toda la historia contada a través de los ojos de él. Para mí tiene un matiz especial. Yo le conseguiré mi vida ser doble de riesgo. Esa fue mi profesión. Obviamente por una enfermedad muy grave que yo he tenido al corazón, y que sigo teniendo, tuve que dejar esa actividad. También las artes marciales y demás. En esta película vuelvo con una escena de riesgo que yo hice hace muchos años, que todavía no se pudo repetir y que es motivo de mi orgullo. Yo la voy a repetir, estando como estoy. Para mí es volver a vivir, o sea, es toda una emoción. Y para ese backstage dentro de la película, convoqué a los dos mejores doblos de riesgo que trabajaron conmigo hace 30 años atrás. Para todos nosotros es volver a vivir. Y es volver a recuperar la dignidad que uno ha tenido ejerciendo la vocación que uno hace un año. La verdad que sí, la verdad que sí. Martín, ¿cómo era la vida de Gilla? Era una vida tan particular que no tiene parámetro con nada, ni con nadie. Gilla era una persona mentirosa, traicionera, altanera, capaz de hacer cualquier cosa. De hecho lo ha hecho, vale redundancia, no es redundancia. De hecho lo ha hecho, de matar gente para obtener poder, dinero. El dinero para Gilla era un vector hacia el poder. Es decir, no disfrutaba el dinero por el... Todos nosotros disfrutamos el dinero por lo que podemos comprar, por lo que podemos hacer, por lo que vos quieras. No vemos al dinero como un fin en sí. Yo creo que es una enfermedad querer juntar dinero por ver una pila de Gilla. Gilla para eso, para ella eso significaba el poder. Es decir, que las amigas la sigan, que la gente hable de ella, ser el centro de atención. Te cuento un detalle de color. Hace muchos años estaba Jorge Marrones, la mujer era Juanita Martínez, que era muy parecida a Gilla físicamente. Y Gilla se ha hecho pasar por ella para filmarlo todo. Tenía un divismo que le siguió mostrando cuando ella sale libre en el año 95. Hace un derrotero por todos los canales de televisión. Se permite hacer un chiste llamándole misas. Masas, perdón, a Mirta, a Legrán. Se permite mandarle alfajores a Polino. Se permite participar en un programa de petinato. Haciendo de ella misma. Convidándole a una persona y que esa persona fallezca. No nos servíamos de algo. Hubo víctimas. Esas víctimas no tenían familia. Y esas víctimas eran gente que yo quería. Me parece el colmo de la perversión. Hacer eso, al igual que Barrera, hablar mal de su familia y demás, cuando sabemos la clase de monstruos que es ese tipo. Claro. Y Gilla Murano es una barrera femenina con la diferencia que es hasta más cobarde. Porque el método del veneno es el preferido por los cobardes y por las mujeres con cobardía. Porque matás a distancia, no hay sangre y no te sentís culpable. Y podés borrar las pistas, llegando después, cuando ya la persona es formada. Como ha hecho ella en todos los episodios. En la película que vas a hacer, que van a hacer, ¿va a estar todo o va a haber algún tabú que no va a haber dentro de la historia real, digamos? Exactamente al revés. Va a estar todo o va a haber cosas que yo no conté en el libro. Y a veces pasa que, por ejemplo, hablándolo con Palavechino, que aparte de ser el mejor representante es algo mucho más importante, es mi amigo personal. Hablándolo con él hay cosas que me dicen, pero pará, esto yo no lo sabía. Y eso va a estar en la película. Exactamente. Hay varias cositas que no se han contado que van a estar en la película. ¿Lo podemos integrar a Raúl con vos? Si no hay más remedio, sí, 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 a ver que... Hermano de la vida, Raúl. Así charlamos también un poco con Raúl. Es bastante lindo que no se den en la película. Tal cual, tal cual, para que se integren en esta... Muchas gracias, otra vez por estar con ustedes. No, a vos. Un placer. Como contó Martín ya hace un ratito, estamos a full con la película, con muchas ganas. Nos pusimos la camiseta en 100%. Es un equipo integrado muy lindo. Así que estamos súper felices con esta propuesta que se viene. Creo que en el 2018 va a ser un trabajo arduo para encontrarse con Gilla y que Martín pueda sentirse contenido también porque va a ser un personaje muy particular que ya habrá contado él en las notas. Y entonces por eso hay que apoyarlo mucho a Martín porque es revivir cosas del pasado que a veces no gustan. Pero estamos muy felices por este proyecto. Perdóname una cosa. Hay una escena en particular que yo le pedí a Raúl que esté presente, le pedí a Lucía, mi hermana de la vida, que esté presente y le pedí a una persona muy especial. Le mando un beso, ¿sabés a quién le estoy hablando? Corrientes, acá vamos. Que estén en esa escena. Es el diálogo entre Martín Murano y Antonio Murano. Donde Martín Murano le dice al padre con qué gusto está casado y el padre defiende la posesión. Yo sabía que tenía razón siendo Martín Murano. Hoy tengo que defender la posesión de Antonio Murano. Voy a tener un diálogo conmigo mismo. Tal cual. El actor me dijo, pará, 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 me dice, yo te aprecio a vos. El buen problema es que terminemos llorando. Bárbaro, lo laburamos de ese lado. Lloramos los dos. Y Martín, me estoy emocionando de decirlo. Yo me imaginé esa escena. En esa escena y en la que yo te dije relleno que voy a volver a hacer doble de riesgo, es en la que pedí que esté todo. Porque necesito sentirme... ¿Por qué te cuesta? Me emociona cuando lo estás diciendo. Lo que transmitís a uno es que, digamos, yo ya quiero ver la película, ese sentimiento. Vas a estar en el estreno un poco, no te quedas en el estreno. Está bueno que... Te pedimos, por favor, que podamos estar en ese estreno. Al revés, nosotros le pedimos, por favor. Yo feliz de la vida. Esto más o menos, ¿cuándo se arranca? O sea, el tema de la película y cuánto tiempo va a tardar. Al paso que vamos dentro de media hora. Claro, es tremendo. Nos apuran a nosotros. Claro. Yo me estaría apurando. Yo también. Yo me estaría apurando. El actor, que no puedo decir quién es, me muero de bien decirlo, pero no puedo decirlo. Ya lo vamos a conocer. Viene a comer ahora acá y hace un rato. A ese nivel de apurado está. Me llama todos los días y me dice, no te molesta. Al contrario, estoy feliz que te hayas contagiado. Como dijo Raúl, tenemos toda la camiseta puesta. Eso está bueno. En el proyecto. Está bueno porque... Y no se contagiaron por lo que yo dije. O sea, yo estoy entusiasmado, por supuesto. Pero se contagiaron por la historia. Sabemos que es una historia muy buena de contar. Y tiene muchos matices. Desde quién es el guionista. Desde... Que dentro de la película voy a estar yo. Pero no porque yo sea alguien importante, ni muchísimo menos. Simplemente porque esa historia que estamos contando me pasó a mí. Y yo soy otro personaje dentro de la película. Yo no sé si alguna vez hizo algo parecido. Me parece que no. Pero me parece que... No, 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 no. Por eso es bastante sorprendente. ¿Puedo hacer una pregunta de algo que dijiste hace un ratito? La que vos quiero. Tu padre, ¿era consciente o Gilla hacía todo? Mi viejo era un tipo... Ya sé a dónde va tu pregunta. Mi viejo era un tipo, como lo definió Waldo Bazán, quien hizo la adaptación al musical. Ciego de amor. No es que era un necio que no quería ver. Realmente no veía. Mi viejo era un tipo que se casó con su primera novia, que fue Gilla. Un tipo que vos le decías, viajé en Plato Volador y te lo creía. Era abogado, era un tipo que le interesaba su trabajo, ir a la cancha a ver a San Lorenzo conmigo, llegar a casa y cenar rico y acostarse a dormir. Cuando yo era chico me quedaba un rato en la cama con él conversando, que para mí era el momento más lindo del día porque lo compartía con él. No es casualidad que yo viva Mar del Plata ahora porque en enero estaba la Feria Judicial, teníamos un chalet de Mar del Plata y yo lo tenía mi viejo un mes para mí. Yo volví a vivir a esa ciudad y paradójicamente a las actividades de Gilla que se dedicó a envenenar, yo tengo un restaurante, si puedo pasar el chivo, es en Gascón y Arenales. Sí, por favor. Los invito a comer, es en Gascón y Arenales, donde al principio con mi hermano Gustavo, mi hermano de la vida, pusimos ese restaurante, decíamos, conviene o no que sepan que sos el hijo de Gilla. Por cierto, resquemora, restaurant, todo lo contrario, tenemos el afiche de su musical, pasamos permanentemente los videos con alguna que otra nota mía. Qué guay. Y la gente se acerca a veces a tomar algo o algo así, a charlar, a saber algo de la historia, que se le firme un libro que han leído. Y te adelanto que este año, toda la temporada vamos a hacer cena show y que Teddy es el encargado de hacer toda la movida de prensa y va a transmitir una radio colega desde el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Los Muranos, y abajo dice lo que faltaba. Es muy particular el nombre. Se llamaba antes Bartes, pero mi hermano decidió, me dice, no, no, pará, 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 me dice, ahora con las notas y demás, vamos a poner Los Muranos. Los Muranos. Y nos resultó divertido. Íbamos a poner Los Muranos, no cocina allí ya, pero era como demasiado, entonces pusimos aquí directamente. No, creo que queda justo. Los Muranos me encanta. Fue idea del curjito que les mando un abrazo, el nombre, que es otro muchacho que trabaja con nosotros en el restaurante. Y bueno, ya te digo, como decía Raúl antes, retomando, estamos todos con la camiseta puesta. Es un grupo donde los que no somos amigos, tenemos buena onda entre nosotros. En el caso de Juan Manuel es amigo mío, Raúl es amigo mío, mi hermano va a hacer el catering de la película. Y los que no se están incorporando, no solo a la historia, sino también a la onda nuestra. Entiende que es una película muy jugada a nivel sentimientos, donde si encima alguien desentona o alguien tiene mala onda o algo así, no pudre la película. Claro, tal cual. Entonces el cine es una forma de arte de colaboración a todo nivel, desde el que tira cables hasta el director y demás. y tenemos que compartir la onda que nos profesamos entre nosotros. Lo que pasa también a nosotros en el canal, cuando hay una prevención de que hay una onda y todo empuja para adelante, todo es un camino rey. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimo más cuando vos estás jugado a nivel sentimientos. Cuando, si dos actores están interpretando una escena donde los dos están llorando porque a los dos les llega la escena, ya ni siquiera la están actuando, la están sufriendo. Sufriendo, sí. Y la están exteriorizando a través de la actuación. No puede haber un tipo atrás de cámaras y decir, che, yo a ver, que me tengo que ir. Sí, sí, bueno. Y bueno, eso no va a pasar. La sensibilidad que tiene Raúl, bueno, yo lo he visto en las notas por ahí cuando cuento algo muy particular. Raúl también llora, yo lloro. O sea, está bueno exteriorizar porque todo eso nos va a servir para canalizar lo que es la actuación dentro de la película. Se respetan a rajatabla los diálogos, las situaciones, las cosas que han pasado. Hoy, por ejemplo, escuché el primer capítulo de mi libro que es como empieza la película, como fiesta mía del egresado que en vez de Gilles llevar a mi papá, llevó a uno de los amantes de ella. Es un desastre en la fiesta. No me hizo bien. Por ahí eso contesto tu pregunta, si era revivir cosas del pasado. No me hizo bien, pero me lo imaginé dentro de la película, lo canalicé por ese lado. ¿Qué va a pasar cuando Martín Murano haga esa escena? El actor que hace Martín Murano. Y no sé, a lo mejor lloró atrás de cámara o a lo mejor no. Te lo contaré cuando llegue el momento. Eso para mí sigue siendo una incógnita. Y es lo bueno de... Sería muy aburrido si yo supiera todo lo que va a pasar. Sería muy aburrido. Y no tendría esa sorpresa. Si nos sorprende a nosotros, no sé vos qué opinás, Raúl, creo que sorprende al público. Sí, sí, sí. Aparte, ¿sabés qué? Algo que te quería decir. Decimos. El nombre Gilles es un nombre que hace... Hay una generación que tal vez no la conoce, pero quedó en la historia. Raúl Edopuch, Gilles Murano. Ya con el solo nombre no hace falta que vos tengas que contar la historia de qué va a ser la película. Ya el nombre Gilles ya te dice y la gente tiene que acercarse a verla porque es algo que se viene comentando año tras año. Nunca dejó el nombre Gilles Murano de ser famoso. Por mal o por lo que sea, pero el nombre vende. Pero vos sabés que coincidiendo con vos, en eso tenés toda la razón, nos dimos cuenta de que esa historia sola no alcanzaba porque ya fue contada. Entonces había que sumarle determinadas cosas. Y una de las cosas que se decidió sumar... Yo estuve, lo pensé muchísimo, varios años, estuve pensando si participar o no como actor dentro de la película. Y dije, para la fácil, nos quedamos en casa y hacemos para... Sí, sí, le da un aditamento más verídico. La arranquemos con la más difícil de todos. Se viene en otras películas, después sí se viene. Tenemos los derechos de otras películas, todo el equipo. Pero ni siquiera estamos pensando en eso. Se viene el robo del siglo, se viene la miniserie Pasiones que matan. Se viene otra película más. Pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando en la decida. En este momento es lo que nos ocupa a todos. Las notas que se hacen a través de Raulito, se hacen por la película. Y bueno, un par de cositas. Idea del señor, que es el mejor público, como ya dijimos. No las estamos contando en las notas, la guardamos para la película. Tal cual, tal cual. Acá está, perdoname, está Gustavo Carvajal, un periodista policial acá saludando. Ah, Gustavo Carvajal. Hicimos una nota hace muy poquito a Gustavo. Un placer, un placer, Gustavo. Te agradezco mucho. Te voy a estar impactado con... Me gustaría que te comuniques con Raul. Si podés aportar algo para la película, con todo gusto, Gustavo. Viniendo de vos es un gusto y un honor. Ahí está. Así que queda hecho el contacto con Raul. Cuando quieras tomamos un café todos y charlamos un poco. También está Fito Palacios, que es un amigo. Rodolfo Palacios es un excelente escritor, al igual que él, de Policiales, que ha hecho el prólogo de mi libro. Y también va a ser soporte en la película. Trabaja muy ligado a Juan Manuel. Te lo dije antes, contamos con la mejor gente. Sí, sí, sí. Me encantó. Gustavo, por favor, comunicate si podés con ellos. Gustavo también es. Sí, sí, por supuesto. Me encantó, me encantó. ¿Cuánto tiempo calculan que se puede llegar a estrenar la película? Estimativamente, ¿no? La filmación de salida el próximo año, el 2018. ¿Durante el 2018? ¿La filmación del año que viene? No, no, la filmación sí. Sí, 2019 más o menos. Se estaría estrenando por ahí, en febrero, marzo, cuando sea más conveniente para la distribuidora. Lo que no podemos calcular es el tiempo de filmación. Claro, bueno, claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser realista en algo? Primero, las escenas se pueden estirar justamente por un jugado. Y segundo, mi enfermería del corazón. Yo no sé hasta qué punto me va a afectar si yo voy a poder cumplir todos los días lo que van a hacer. Porque no te olvides que, aparte, yo tengo que contarle a los actores y al director la idiosincrasia de cada personaje, porque yo los conocí. Claro. Si bien van a tener la libertad de cambiar alguna cosa, de cómo sentirse más cómodo, porque no te olvides que la historia la conozco yo solo. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma, tal cual. Exactamente. ¿Se va a recrear la casa donde vivían ustedes? ¿Va a ser de...? Mirá, lo más probable es que, cuando se hagan los planos del edificio, sea el mismo edificio, en México, 1177 en capital, que ya está en el 9 de julio. Pero en los interiores no tiene sentido. ¿Sigue estando la casa o no está más? Sí, sí, está. ¿Sigue estando? El departamento está, está en la casa de la víctima. Te digo un detalle, iba a decir de color, una brutalidad mía, no es de color, detalle anécdotico. Nosotros vivíamos en el piso sexto, departamento 21. Nilda, que fue la primera víctima, vivía en el sexto, departamento 20, es decir, medianera de promedio. Una abogada, Miriam, que le mandó un beso grande, compró el departamento de Nilda. Y ahora compró el mío. Tiró la pared en el medio, y los dos hizo un saludo. Pero vos fijate que tiene el lugar donde Gilla Murano cometió los crímenes y donde fue la primera muerta. Es que es muy particular, pero... Causa de la... Y es abogada, yo. Martín, yo te quería preguntar, porque el caso de Gilla se ve en Mujeres Asesinas, que es el programa que permite el canal Volver, y justo, bueno, no sabíamos si era lo que pasaba en Mujeres Asesinas, la verdad, está tergiversado. Te cuento qué es lo que pasó. Mujeres Asesinas se basó en dichos y en lo que contó Gilla de cada personaje. Obviamente Gilla salvaguardó su personaje y le cambió la esencia porque Gilla, como te dije antes, quería figurar, quería ser una persona. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Besar el dicho popular no es para decirlo en televisión, pero una persona que quiere demostrar más de lo que es. Entonces, se puso una posición económica que ella no tenía, una familia que ella no tenía, que era de posesiones a mi papá, y el personaje de Nacha, que Nacha interpretó excelentemente bien, pero interpretó lo que le dijo Gilla. No es ni parecido a la realidad. Es la verdad de Gilla. Es la verdad de Gilla. Es la verdad, es la historia de Gilla. Es la historia de Gilla. La historia de Gilla contada por Gilla. La palabra verdad con Gilla creo que nunca tuvo mucho que ver tampoco. Entonces, es inexacto el capítulo de Mujeres Adicinas. Fijate que el personaje mío no está. Claro. Y algunos detalles no fueron contados. Ella lo que puso, sé que ella cobró por asesorarlo para ese personaje. Y cuando termina pidió un derecho a réplica que se le escribió a su abogado. Su abogado, al que le mando un abrazo muy grande, es el mismo que me asesoró legalmente contra el libro. Fijate, ¿no? No voy a hacer ningún comentario, no voy a hacer ningún chiste de abogado, total, él los conoce todo y le pegan perfectamente. Gustavo, te mando un abrazo grande, no Carabajal, que es un buen tipo, sino Gustavo el abogado. Que, bueno, le fue bien porque él cobraba por las notas de Gilla también. Bueno, Gustavo. Cuando Gilla dejó de ser rentable, le internaron en un geriátrico, tanto la hermana, la familia, como el amigo Gustavo. Y, bueno, o sea, yo no tengo relación con la familia de Gilla, no te voy a decir que son de la misma Calaña, ah, sí, te lo dije, perdón. Bueno, así que... ¿No hay nadie rescatable? ¿Por ahí dando vueltas en la familia? Sí, 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 hay, pero no lo conozco. No me lo presentaron. No lo he visto todavía, pero sin duda iba a haber algunos. Son primeros hermanos que yo no conozco, han tenido hijos y demás, algunos deben ser rescatables, no tuve el gusto. Guau, bueno, la verdad que estamos, yo, porque sobre todo estoy muy sorprendida, estoy deseando que cuanto antes salga esta película, porque, nada, tuvimos este placer y el honor de tener acá a uno de los protagonistas y quería, bueno, agradecerte por esta... dependo de lo que... Depende mucho de lo que... Ahora es al revés, eres el que permita. O sea, te vamos a tener el honor de poder verte varias veces. Pero con todo gusto, aparte con esos ojos yo te quiero ver muchas veces. Te podemos pedir permiso para llevar al piso. también me gustaría darte una hora completa de piso para hablar sobre este... ¿Qué estamos esperando? Yo encantada de la vida. Sí, vale. Obviamente, pedirle permiso a Raúl y yo también. Dale, dale. Y bueno, tenerlo acá en el canal, en el piso, hablando de toda esta historia para nosotros y para toda Zona Oeste que quiere conocerlo, será un placer. Martín, muchísimas gracias. De ninguna manera, agradecido. Un placer conocerte de corazón y bueno, gracias Raúl. Muchas gracias. Feliz de fin, te abrazo. Muchas gracias. Un beso a todos.